Ya no puedes creer que, si no me quieres un cauto interior Perfectamente, sé que no me ha sido para ti, pero que puedo hacer Si no me quieres, no me quiero Déjame vivir esta manera Yo te quiero, no te quiero, sin prohibición Sin despedar, que un día no me quieras con Dios Como siempre soy amor, de que tú nunca me perdas No te quiero, no te quiero, no te quiero, sin prohibición Consciente soy de amor, de que no eres para mí No te quiero, no te quiero, sin prohibición 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 ¡Viva México!